¿Cómo te llamas? David ¿David? Sí ¿Y cuántos años tenés? Este lo compras todo el día ¿Y a qué horas empiezas? Este es la mañana ¿Qué me pidieras en este momento? ¿Qué te gustaría que te regalara? ¿Pero qué te pasa? Te veo un poco triste ¿Qué tienes? ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Tú eres el famoso? Marco ¡Marco! ¿Tú tienes la pichinguita ahí con la que pescas? ¿Me la puedes mostrar? Bueno, seguimos acá en el país Curiosamente nos fuimos a echar un cafecito ahí Bueno, soy adicto al café de esa tienda Había un niño Pidiendo dinero Se me acercó Y me dice Dame un dólar Me le acerqué Y le digo Te voy a dar el dólar Pero vamos a comer Te voy a invitar a comer Y me dice No, yo quiero el dinero Bueno Al final le regalé cinco dólares Y pues No quiso comer No sé Pregunté ahí Si el niño Ocupa el dinero para Vicio O simplemente Se dedica a pedir Y mantener a lo mejor Sus hermanitos Su mamá Porque eso pasa en el país A veces niños de temprana edad De cinco años en adelante Empiezan a perder dinero en las calles Para mantener a otra A otra familia Bueno, a sus hermanos O en este caso No se va Pero bueno Mi obligación fue regalarle Le regalé cinco dólares Que eso Yo sé que no es mucho No traía más efectivo Así que hoy vamos a visitar Un niño La cual Se convirtió En un amigo para mí Quise llevarlo A pescarla otra vez Pero las cosas no se dieron Vamos a ver si en este viaje Lo puedo llevar Pero lo voy a visitar Y saludarlo A ver cómo está Así que quédense en el video Y después También tenemos otro Otro reto Ahí que nos pusimos Con otro niño Así que vamos a A ver si lo podemos encontrar Ahí Le vamos a quedar de sorpresa Porque ya tiene un año Que lo conocí Vamos a ver si está por acá Acá es O más adelante Yo creo que es por acá Bueno estamos llegando En esta puerta Vamos a ver Lo voy a quedar de sorpresa Creo que lo voy a llevar A cazar Con resortera Vamos a ver si hacemos Un video con resortera De esa manera Lo puedo llevar Le traje un regalo Por acá Espero y le guste Espero que esté ahí Buena ¿No está tu hermano? No, no está ¿No está? Acaba de salir ¿De verdad? ¿A qué hora llega? Ya vendrá En unos 20 minutos Tal vez Fuera que venga Bueno el niño no está Vamos a ir a A visitar otro Le traigo un regalo La verdad Porque La verdad Se ha convertido En especial para mí Así que vamos a estar pendientes Ahí Como va a ir Su crecimiento Vamos a ir a visitar Otro por acá Bueno Vamos a entrar Donde otro niño Que mucho seguro De ustedes No van a Bueno Van a ver De quién se trata Ya lo miraron Buena ¿Puedo pasar? ¿No tiene perros? No Hola Hey ¿Cómo estás? ¿Tú eres el famoso? Marco 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 Bueno Muchos de ustedes Admiraron la historia Del niño Lo etiqueté en Instagram Así mismo en Facebook Marco Me dijiste que pescabas ¿No? Sí ¿Y qué es lo que te gusta pescar? Pilapias Pilapias Y bagres Bagres Y has agarrado peces Con la pichinguita ¿No? Sí ¿Tú tienes la pichinguita Ahí con la que pesca? ¿Me la puedes mostrar? Bueno Él Bueno Me mandó un video Me etiquetaron un video De que le gusta mucho La pesca Y lo que me llamó la atención Bueno Me robaron las lágrimas De que dijo que le gustaba pescar Pero que no tenía una caña Que pescaba con una pichinguita Si tengo el video A lo mejor se los pongo por acá A mí me gusta pescar Ah Aquí con esto Es lo que pesco También me gusta agarrado Ahí tengo mi hondillita Para andar Allá Primero Dios Un día nos vamos a conocer Yo también pesco con esto Pescas con esto Y pescas con esto Wow Y a dónde vas a pescar Al puerto Parada Puerto Parada Pesca ¿En Río? Al Borbollón O en el Borbollón también ¿Cuántos años tenés? Siete Siete ¿Y alguna vez has pescado Con alguna caña de pescar? ¿Has visto mis videos o no? Sí Si te dieran a elegir Entre la pesca Y la cacería ¿Qué escogieras? La pesca La pesca Wow ¿Y tú? Bueno Vamos a Te traigo un regalo Para la próxima vez A lo mejor hacemos un video de pesca Ya que no tengo mucho tiempo Y espero que En un futuro Me mandes un video Pescando con lo que te voy a regalar ¿Ok? La verdad Esto Me impresiona La cantidad de niños Que siguen Lo que es el canal de cacería Y así mismo De pesca Es por esa razón De que Evito las malas palabras Y con las personas Que voy a grabar A veces se molestan Porque les digo Que no digan malas palabras En video Vean Este es el grupo Que tenemos De mi papá De pesca O sea Tú tienes un canal Pero bueno Espérame Primero Te voy a regalar esto Gracias Pero aquí te debo algo No encontré La línea Que va acá Porque no le quiero poner Más de seis libras No sé Si la puedes conseguir acá Yo te doy el dinero Para que la consigas Porque acá en el Sabor Es bastante difícil O si no esperas Que yo venga Y te le pongo La línea adecuada Por ahí No sé Qué quieres hacer Que te dé el dinero Y tú la compras La línea O te la traigo yo ¿Qué quieres hacer? Tú la vas a comprar Bueno Yo creo que estás emocionado Por usarla Esto va así Mira A ver Tengo un micrófono Ahí Esto Aquí es este Tirro Se llama aquí Aquí va Aquí es el tirro Siempre Siempre tienes que tener cuidado De no quebrar la punta Porque ya una vez Que le quebras esta puntita Ya las cañas Ya no son iguales Ahorita vamos a hablar Del grupo de pesca Que tiene él Para que si le quieren ir a seguir Pueden ir ahí Yo lo veo Vídeo de usted En la tele En la tele Mira Si mire una historia Donde me estabas Mirando Un video Mira Esta te va a servir Para las famosas Tilapias Para los guapotes Para las mojarritas Cualquier tipo de mojarra Mira Ya esto si quieres Se lo quitas después Mira Ahí está ¿Qué te parece? Bien ¿Alguna vez has usado Una caña? No ¿De verdad? Bueno Puedes poner un video En YouTube Y ver Cómo se pone una línea No tenemos canal En YouTube Solo en Facebook En Facebook Bueno Vamos a ponerme ahí La playera Bueno Vamos a mostrárselas ahí A ver Tengo micrófono Y si no me queda No importa Porque este es un obsequio Que lo voy a tener Aún tiene su nombre Atrás Oh Bonito logo Mira atrás De la camisa Aventura Mira atrás Oh miren Miren O sea La hizo especialmente Para mí Aventura Pesca Y Cocina Así que Él es este Ricardo ¿No? Marco 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 Es que todo Son muchos niños Que me etiquetan Un placer Haber compartido contigo Tu caña de pesca Y te prometo Que para el próximo viaje Vamos a hacer un video ¿Qué te parece Hacemos un reto? Tú contra mí Y el que pierda Pues a ver tu cabellera Podemos apostar cabellera Si quieres O una ceja O los pintamos ¿Cuál sería el reto El que pierda? Pintarnos Pintarnos El cabello ¿Qué color te gustaría Pintármelo? Azul Azul Como los colores De El Salvador Bueno Te voy a dar Para lo de la línea De pesca Y se la pones ¿Ok? Bueno Acá está Muchas gracias Bueno Así que Pronto lo van a ver Ahí Si quieres apoyarlo Siguiendo su página De Facebook ¿Cómo se llama Tu página de Facebook? Pesca, cocina Y aventura Pesca, cocina Y aventura Ahí van a ver Yo no sé Cuántos videos Tiene él No sería mal Apoyar a los niños Porque esto es lo mejor En lugar de que Anden otras cosas Es lo mejor De que se metan En lo que es la pesca Y la cacería ¡Hey viejo! Mira ya viste Estaba triste ¿Por qué viejo? Ven Dijo que no había venido ¿De verdad? No, no, no Aquí está bien Aquí está bien ¿Por qué estabas triste? ¿Por qué estabas triste? Es que no había venido ¿De verdad? ¿O sea que me extrañabas? Sí ¿Cuánto? Mucho ¿De verdad? No, es que había venido así Bien Bien de pasada Rápido Por eso no había venido ¿Pero qué te pasa? Te veo un poco triste ¿Qué tienes? Enfermo ¿Estás enfermo? Oh, fíjate que De hecho yo ando enfermo también Yo de la que encanta ¿De verdad? ¿O sea que ahorita vienes del doctor? Sí Pobrecito Pobrecito No sé si la última vez Te dieron un dinero Sí Ok, yo quiero que en este video Aproveches y me le des gracias A Dani Corea Mirando a la cámara Por el regalo que te hizo Dani Corea se llama él ¿Cómo? Damele gracias ahí A Dani Con tus propias palabras Sé que eres un inteligente Muchas gracias Dani Por el regalo que me hiciste llegar Por el regalo que me hiciste llegar Bueno, él la verdad No es el mismo que yo conocí la primera vez Pero como su abuela Y él lo dijo Pues está mal de salud Lastimosamente Yo le traje un regalo Mira Aquí está A ver, yo no sé si te van a quedar A ver, sácalos y muéstralos a la cámara ¿Tú crees que te queden? Un grande Un grande Pero entonces me lo llevo Entonces ponlo en la bolsa y me lo llevo ahí Bueno Ahí nos vemos entonces ¿Te cuidas? Igual No te creas No te creas Bueno, ¿qué vas a hacer con los zapatos? ¿Te los vas a poner así? ¿Tú tienes algún hermanito que se los ponga? ¿O qué vas a hacer? Sí, tengo algunos ¿De verdad? Sí ¿Y hasta acá contigo? Sí, hasta acá A ver, ¿lo puedes llamar? A ver, ¿qué número eres tú? Yo soy 35 ¿35? ¿Qué serían en el tamaño de allá? Pero no creo que te queden a ti Pero bueno No importa No sé si tienen algún familiar Mira A él le queda A él le queda Pero tú también te los puedes poner así grandes ¿Sabes qué haces? Agarras un montón de hojas secas Y se los pones adentro Y ya así lo andas ¿Me entiendes? Como papel Como papel va Bueno, Andy La caña de pescar le has dado uso ¿Has pescado con ella algo? No El pescado no Pero sí se me han trabado Sí se te han enganchado Lastimosamente no los has podido sacar No Así que Andy Un gusto Yo sé que estás triste No es el niño alegre que vi la otra vez Pero bueno, se te entiende Bueno, placer Nos vemos próximo ¿Ok? Nos vemos el... Al otro mes A lo mejor regreso Y hacemos Te voy a llevar a cazar Con la resortera Vamos a hacer un reto tuyo ¿Ok? Gracias Bueno, señor Gracias Un placer Bueno, gracias Que hayan venido Bueno Así que si quieren apoyar a Marco Con su seguimiento Con su live en Facebook Pues va a ser de gran ayuda para él Así como él Hay muchos niños La verdad Hay muchos niños Que en realidad necesitan ayuda Como sería Sería buenísimo Que acá en el país existieran organizaciones Bueno, no sé si hay la verdad Que se encarguen de apoyar a los niños De escasos recursos Y en esta época Regalarles un juguete Que los harían muy, pero muy felices Así que nada Vamos a ir a comer Y a lo mejor irnos a pescar O vamos a ver qué nos inventamos por ahí Ey, ey, ey ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? David ¿Me puedo bajar y saludarte? Sí Ok ¿Cómo te llamas? David ¿David? Sí ¿Y cuántos años tenés? Hasta para acá que viene un carro Mira Te vi que venías con una bolsa ¿Qué traías ahí? ¿Qué traías en una bolsa? Que entraste ahí con una señora La tortilla ¿Tortilla? Sí ¿Tú vives ahí? Sí ¿Ahí vives en esa casa? No ¿A dónde vives tú? Allá Pero ¿Y la señora que vive ahí Es familia tuya? No Ella te lo compra a tortillas ¿Ella te compra tortillas a ti? Sí ¿Pero quién te hace las tortillas a ti? Mi mamá ¿Tu mamá te hace las tortillas? Sí, para la ventera ¿Para la venta? Sí O sea, tu mamá hace tortillas todos los días Sí ¿Y tú las repartes? Sí Con mi hermanita Con tu hermanita ¿Cuántos años tiene tu hermanita? Cinco ¿Cinco años tiene tu hermanita? Sí ¿Y tú tienes cinco? Sí ¿Son gemelos entonces? ¿Son gemelos? ¿Será que me está diciendo la verdad? Sí Estábamos acá y me impresionó cuando venía con su bicicleta Tendría unas tortillas acá Y dice que Bueno, ella dijo que se encarga de repartir las tortillas ¿Y tu mamá vive lejos de acá o cerca? Cerca ¿Cerca? Sí ¿Y esta es tu bicicleta donde tú repartes todo? Todas tus tortillas Sí ¿Y a qué horas empiezas? Desde la mañana ¿Desde la mañana y terminas? Entre las once ¿Entre las once? Sí ¿Y vas a la escuela? Sí ¿Vas a la escuela? El otro año voy El otro año vas a ir ¿Cómo te llamas dijiste? David David ¿Y se me llevas donde tu mamá? ¿Ah? ¿Se me llevas donde tu mamá? Sí ¿Seguro? Sí Vamos pues Te vas a subir al carro ¿Me dices? ¿Para dónde es? ¿Para allá? Para acá Para acá Ok, vamos pues ¿No te da miedo subirte conmigo? ¿Ah? ¿No te da miedo subirte conmigo? ¿Seguro? Sí Bueno, vamos a ir a visitar a su mamá Espero y no le va a tener miedo a la cámara Porque es lo que pasa De que muchas personas le tienen miedo a la cámara ¿Será que cabes ahí? Sí Sí, dice, vean ¿Te acabas de bañar, verdad? Sí Vamos a ver este caso ¿En qué podemos ayudar a este niño? David ¿A los cuántos años empezaste a repartir tortillas? ¿Hace cuánto? Uy, a día ¿Y a día? ¿De verdad? Sí Bueno, tú me dices para dónde le doy ¿Para allá a la izquierda o dónde le doy? Por acá ¿Para acá? Sí Bueno, te voy a poner un poquito el aire porque está caliente ¿Ok? ¿Tú me dices dónde le doy? Para acá ¿O sea que tú te conoces todo el lugar acá? ¿Todo conoces? Sí ¿Sí? Wow, vamos a ver Y aquí recto, ¿para dónde le doy? Para acá ¿Para acá? Bueno, me dices que para acá ¿Y después? Para acá ¿Para acá? Sí Bueno, para acá y para acá No, para acá Oh, bueno, para acá ¿Para acá? Para acá Para la derecha, dice ¿Y de aquí está lejos? No ¿Está cerca? Sí Allá está Oh, ¿tu mamá es la que está ahí? Sí ¿De verdad? Sí ¿Cómo se llama tu mamá? Pasita ¿Pasita? Sí Bueno, vamos a ver Vamos a bajarnos A ver si la señora se deja grabar O no sé Porque como les digo Muchas personas No les gusta que la grabe Ahorita te abro la puerta Espérame Así Ahí va Buenas 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 ¿Tú es la mamá de David? Sí, yo soy ¿Y vende pupusa o solo tortillas? No, solo tortillas Pasita Pasita, me dijo su hijo que se llamaba Sí Pasita del Carmen O sea, que es su día a día Las tortillas para vender Todos los días ¿De lunes a domingo? A domingo A veces que descanso son los jueves No, no importa si la graba, ¿verdad? O sea, los jueves usted sube de descanso Sí A veces ¿A veces? A veces, a veces no Porque a veces como les digo La situación ahorita está grande De que pues sí El maíz a mí me lo dejan Así fiado Que yo tengo que estar pagando O sea, que el maíz usted lo fía Y ya después con la ganancia que genera No Digamos Me vienen a dejar Dos quintales de maíz Ellos vienen cada seis días O cada cinco días Yo tengo que tener ese dinero Desde maíz Ay, a veces está mal Porque a veces Hasta me han doblado Hasta quince dólares de tortillas Lo que he hecho Lo que hago es meterlo a la refri Digo yo Primero yo aquí voy a venir Al rato vienen Llegan a ver Si tengo tortillas congeladas Ya les vendo Así ¿Y el niño es el que se encarga Digamos De ir a dejar tortillas? ¿Cuántos años tiene el niño? El niño va a cumplir seis Hoy el nueve de enero Sí, me dijo que tenía cinco Muy inteligente la verdad Sí Y él Dijo que Dijo de que El otro año voy a ir a la escuela Dijo Ya el otro año Yo lo voy a matricular Digamos Si yo le quisiera regalar algo Al niño O a usted ¿Qué es lo que necesitaría Digamos en este caso Ahorita mismo? Pues por ahorita Lo que He pensado yo Es como digamos Llevarlo ahorita A una consulta Porque él ha estado malo Tiene edad Tiene tres días Que he estado con una gran calentura Y como cuánto cuesta la consulta Y eso Sería la consulta Y medicina Y eso Mire que yo nunca Lo he llevado así A consultas así Privadas O sea Una consulta cuesta Diez dólares Y la medicina Así la receta Como cuánto sería Pues A lo que le salga al niño Porque no hace el examen ¿Y alguna vez le has hecho Un chequeo general al niño? No Solo hace en clínica Pero en clínica No le hagan apenas Por eso no me le hacen exámenes Porque no me le hagan apenas A ver ¿Qué me pidieras en este momento? ¿Qué te gustaría que te regalara? Un carro de roboc ¿Un carro de roboc? Sí ¿Eso es un juguete? Sí ¿Y tienes alguna foto Que demuestra Qué tipo de carro quieres? No ¿No tienes una? Dice Dice que quiere un carro de roboc Dice ¿Qué es? Es control remoto Un carro de control remoto Sí O sea que tú no tienes juguete Ah Control remoto Sí O sea Ok ¿Sí los venden acá? Ok Mira Vamos a hacer una cosa ¿Quieres eso? ¿Tu bicicleta está buena? Sí ¿Sí? ¿Tu bicicleta está bien con tu bicicleta? ¿Quieres un carro de control? Sí Ok Bueno Vamos a ir a la tienda Te vamos a comprar ese carro Y te lo voy a traerte ¿Te parece? Voy ¿Me vas a esperar acá? Sí Bueno Vamos a ir Bueno Así que ahora vamos a ir a cumplir el deseo Ya que estamos a punto de las fiestas navideñas Y pues obviamente Él pidió su regalo Se lo vamos a dar Y así mismo vamos a ver si Le damos a su mamá Con lo que es la consulta Que le haga un chequeo general Porque Nunca le ha hecho uno de esas Así que espero que Todo esté bien Bueno Vamos a regresar ¿Ok? Sí Bueno pues Ya vamos a regresar señor Bueno Cuídate Mira Te encontré nomás este de control Este Y Él es niño también ¿verdad? Sí Ella está llorando Este es tuyo Claro Dile amor Gracias Y este es tuyo Gracias Había otra niña por acá ¿no? No ¿No? Bueno ¿Eso es su niña? Sí Ah ok Bueno Ya estaba llorando Y estás comiendo tortilla ¿Vas a jugar con él ya? Bueno aquí le vamos a regalar 260 dólares Para que lo lleve Y lo cheque Ojalá todo esté bien Quiero mandarle un saludo Al viejo Erlen Hasta Virginia A Gerson Y así mismo Al viejo Eber Y a su esposa Ya que Ellos me regalaron un dinero Para que Hiciera lo que yo quisiera En este viaje Ya que siempre hay muchos De que me están apoyando Cuando salgo a otros países Por ejemplo Me apoyaron cuando fui a África Hoy en este caso Hoy me apoyaron Para venir acá Creo que está En mejores manos Con usted Ojalá Que el niño Todo salga bien Primero Dios Usted Que sí Ojalá Que Voy a llevar A consultas Y pues Gracias Ahí Le doy Un saludo Ahí A los que Le colaboraron Bueno Así que si alguien Quiere apoyar Al niño David Voy a dejar El número de ella Y Y de esa manera Lo pueden contactar Y pues Lo que sea De gran ayuda Para Para el niño Más que todo ¿Cuál es su número? Es 76 73 76 16 76 73 76 16 El área 503 ¿Y su nombre? Pasita del Carmen Portillo Sánchez Bueno Así que Cualquier información Simplemente comuníquese Con ella Y va a ser De gran ayuda Para Este es el de Guaseco Sí Ok Bueno Gracias Algo que quiero aclarar Con esto Yo no quiero Que la gente Vea a pensar De que Me estoy buscando Como provecho O aprovechándome De la gente Asimismo Muchos dicen De que Yo hago esto Por generar vista Por ganar suscriptores Créanme que esto Lo hago casi siempre Que vengo a El Salvador Ellos me han visto Cuando andamos así En la calle Y alguien me pide dinero Y si yo puedo Yo les regalo Con mucho gusto Pero esto Más que todo Lo hago Porque Quería Que ustedes me apoyaran A lo mejor Muchos de ustedes Van a comunicarse Con la señora En el otro caso Del otro niño También Y sería Gran ayuda Apoyarlo Así que Si alguien Como les digo Quiere apoyar Pues bienvenido sea Igual manera Yo puedo ser Un puente Me pueden escribir En Instagram Como Pesca Cocina Y más Y mandarme ahí Yo simplemente Voy a buscar Niños como este O ancianos También Me encantaría Seguir haciendo esto Así que si alguien Tiene un caso Similar En algún cantón De El Salvador Simplemente Etiquetame Una historia En Instagram Y yo puedo llegar Hasta los corazones De estos niños La verdad Se pusieron bastante felices Con los regalos A uno Hasta dejó La comida Por agarrar Su carrito Esto también Viene Con la ayuda De Dios Primeramente Así mismo Con toda la gente Que apoya Las redes sociales Facebook Y así mismo Youtube Para los amigos Cercanos A mí también Que me apoyan La verdad Es un placer A tenerlos Como personas Como amigos Y nada Así que Espero Que les haya gustado El video Y si les gustó No olviden suscribirse Darle like Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete!